El secretario de Turismo del Estado de Nayarit, Edwin Hernández Quintero, dio a conocer que todo está listo para que el día de mañana, 10 de marzo, arranque la Feria Nacional de la Mexicanidad, edición 2011. El funcionario estatal aseguró que las instalaciones de la feria contarán con un amplio sistema de seguridad que permitirá proteger la integridad física de todas las familias que se den cita en el recinto ferial. Hernández Quintero resaltó que el desfile de la Mexicanidad iniciará su ya tradicional recorrido desde la Avenida Tecnológico a la Avenida de los Insurgentes y de la Avenida de los Insurgentes hasta la Glorieta del Rey Nayar para terminar en las instalaciones del recinto ferial. Al hacer uso de la palabra, Edwin Hernández expresó que sin duda la Feria de la Mexicanidad en su edición 2011 será la mejor de todas. Esa es la intención invitar a todo mundo del 10 de marzo al 4 de abril, sin duda lo que será esta gran feria. Hay que planear, cuando vengamos a la feria hay que planear, hay que venir con tiempo, hay que venir con calma, hay que venir con toda la familia para atender las instrucciones que en materia de seguridad estamos gestionando con todos ustedes para que tengamos una revisión de todos los que vamos a estar teniendo acceso aquí a la feria para que vivamos con eso, vivamos con esa tranquilidad como siempre hemos vivido las Nayaritas y como queremos seguir viviendo.